Te observo desde la pantalla, voy a ir silencioso, inventando pensamientos, inventándote amores, perdiendo, incluso cuando invento. Te observaría como se observa una obra de arte, aprendiendo pinceladas, repasando recovecos, coleccionando estrías. Cobarde, que no toca el cordón de terciopelo por miedo al sonido del metal contra el suelo. Cobarde, que creaste una urna falta de oxígeno donde fueron a morir las flores. Gracias por ver el video.